contra usted y contra todas sus pretensiones. Muchísimas gracias. Señor López, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, ¿por qué pide la palabra? Por el artículo 71.3. He esperado acá que hablara esta intervención manifestando un respeto que otros no tienen, evidentemente, un respeto parlamentario. Acabamos de escuchar una serie de expresiones que en sí mismas son un discurso de incitación al odio, con lo cual ya debieran estar en sí mismas no permitidas, no tolerables. Pero cuando se va más allá y se refieren al presidente legítimo de este país, hoy candidato, como golpista y a los socialistas como preparadores de un golpe, cuando se habla incluso de que el presidente debiera estar diagnosticado y pedir una cita, eso es una ofensa no solo al presidente del Gobierno, sino al Grupo Socialista, al conjunto de esta Cámara y es una ofensa también a la inteligencia, porque los socialistas siempre hemos denunciado y combatido. Todas las dictaduras y a los dictadores.